hermano dios los bendiga primero que nada les quiero dar gracias a dios amén por darnos el privilegio de poder levantarnos hoy con salud y vida amén les quiero dar gracias también por darme el privilegio de poder hacer otro vídeo hablando de su palabra amén gloria a dios aleluya yo me los bendiga de nuevo amén hoy estaremos hablando de un tema que se encuentra en mateo 18 men un tema bien importante amén algunas veces la gente lo lee pero en verdad no sabe el verdadero motivo de esta palabra men algunas veces leen algo y lo sacan de contexto men y esto ha pasado por muchos años amén que hay esta gente que se cree maestro de la palabra hasta que han ido a instituto y todo y algunas veces sacan la palabra de ellos de contexto amén y la única manera que uno pueda saber que la palabra está fuera de contexto es que si tú le pides a dios sabiduría revelación amén de la palabra y no solamente eso escudriñar la palabra amén leer la palabra y pedirle a dios que que te abra el entendimiento algunas veces mucha gente son engañado y y están siguiendo maybe doctrinas que no son bíblicas amén y es bien importante que que nosotros escudriñemos la palabra de dios y le pedimos a dios revelación porque hay mucha mucha gente enseñando cosas que o poniéndote cargas que la biblia no te pone amén gloria a dios aleluya algunas veces tú te estás congregando en un lugar y te sientes más atado que cuando nosotros congregabas amén porque la palabra dice que venga a mí y yo sabe a de libre y por qué tú estás con grado en la iglesia y todavía sigues atado amén algunas veces hay iglesias que 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 predican cosas que maybe están fuera de contexto amén y algunas veces te la aplican a tu persona y en verdad está fuera de contexto y eso está mal amén gloria a dios aleluya por eso es bien importante escudriñar la palabra y pedirle generación a dios amén y hoy me quiero enfocar este mateo 18 amén la palabra ser en el nombre del padre el nombre del hijo y la comunión del espíritu santo amén dice sanar enfermos resucitar muertos limpiar leprosos expulsar demonios de gracia recibiste da de gracia amén algunas veces esta palabra dice de gracias recibiste de darte gracias amén algunas veces hay gente que lleva a esto siempre en los monetarios porque como podemos ver hoy en día las iglesias se trata todo de dinero gloria a dios aleluya que le está jugando a dios que que si no da dinero este te vas a perder como si jesucristo le pidió dinero a al marechol ese que estaba en la cruz sus últimos minutos de su vida eso es lo que dijo cree en mí y serás salvo y hoy en día te mandan para el infierno por cuenta del dinero y la palabra dice que todas todas como maldiciones vienen por el dinero amén el dinero es una maldición hoy en día en este mundo si no hay dinero las cosas no están bien amén si no hay dinero no termina con buenos ojos gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya y podemos ver en eso en la vida no solamente dentro de la iglesia en la vida fuera de la iglesia en la vida del pecador amén hay personas que te menosprecian por ser pobre gloria a dios aleluya como podemos ver que Jesús en ningún momento menospreció al marechol en la cruz amén lo que le dio una palabra amén que que lo pudo salvar de un infierno y el marechón aceptó a jesucristo y vamos a ver aquí en en mateo 18 amén dice sanar enfermo gloria a dios aleluya resucitar muertos podemos ver que resucitar muertos se creen que éste ponerle la mano a una persona que está muerta y resucitarlo amén jesús hizo eso amén porque eso era dios y eso tiene el poder para poder hacer esto gloria a dios aleluya cuando jesús le dijo llamo a lazaro y le dijo san lazaro pero no creo que en este mundo hagan hombres en ese nivel amén de jesús eso fue una persona amén que no peco amén una persona que vivió conforme a su palabra en este mundo amén que le demostró al enemigo que que el enemigo no lo puede hacer caer amén que no no lo puede hacer pecar gloria a dios aleluya y jesús hizo todos estos milagros gloria a dios aleluya pero en mateo dice resucitar muertos podemos ver en la vida de 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 joven este de del hijo pródigo gloria a dios aleluya podemos ver en en lucas 15 32 podemos ver que que el hermano del hijo pródigo estaba enojado porque el padre le hizo una fiesta gloria a dios aleluya y el padre le dijo en lucas 15 32 tu hermano era muerto escucha de esto tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado ahí podemos ver que estamos hablando en el ámbito espiritual gloria a dios aleluya y para eso fuimos llamado gloria a dios aleluya como mi persona y muchos de ustedes que son cristianos gloria a dios aleluya ahora mismo yo antes de convertirme a cristo estaba muerto porque no conocía a jesucristo no conocía a dios gloria a dios aleluya estaba en la vida del pecado y dice que el que esté en el pecado está muerto está muerto gloria a dios aleluya y también podemos ver ahí limpiar leprosos expulsar demonios gloria a dios aleluya cuando yo recibí gloria a dios aleluya el señor jesucristo en ese año del 2016 gloria a dios aleluya en ese mes de septiembre que llegué a la casa de ese pastor amén luis santo gloria a dios aleluya él no se negó que yo llegara a su casa gloria a dios aleluya en la casa dijo traigo a mi casa gloria a dios aleluya porque yo pude ir a la casa de luis santo amén y fui llevado ahí por mi hermano el jubai gloria a dios aleluya y ese día lo que luis santo recibió amén como dice aquí de gracia recibiste lo que luis santo un día recibió ese perdón de dios amén de dar de gracia él pudo poner su mano y pudo libertad de amén de esa lepra gloria a dios aleluya y me pudo dar vida gloria a dios aleluya santo y como dice sanar enfermo me sanó resucitó muerto resucitar muerto limpiar le proceso de expulsar demonios problemas aleluya cuando uno llega a cristo antes de uno aceptar a cristo no está lleno de demonios de espíritu más inmundo gloria de salud ya y ese día yo pude ver lo que esta palabra aquí en mateo 18 está hablando ahora mismo este yo soy vivo estoy vivo espiritualmente hablando antes era muerto gloria a dios aleluya este los demonios fueron expulsados amén ahora yo tengo una responsabilidad de gracias recibiste de dar de gracia ahora esto no es como digo esto no se trata de dinero gloria a dios aleluya esto se trata que ahora yo tengo que ir a hablar de la palabra de dios gloria a dios aleluya tengo que esas armas que están cautiva esas armas que están muertas gloria de los aleluya que no conocen a jesús esas armas que quieren ser libertada pues yo tengo que darle una palabra para que esas armas puedan venir a cristo y ser libre como yo soy gloria de los aleluya pero algunas veces nosotros los cristianos gloria de los aleluya es lo menos que hacemos también porque porque somos egoísta gloria de los aleluya y no queremos dar gracias por gracias lo que recibimos gloria de los aleluya yo recibí el perdón de dios o yo tengo que ahora ir y predicar el evangelio de cristo gloria de los aleluya a predicarle a esas armas que no conocen a cristo qué pasa estamos predicando le a la misma persona que ya tienen que estar sana gloria de los aleluya llegó un punto en la vida de jesús que jesús no está estaba sentado con los pecadores y y lo estaban criticando qué hace el maestro sentado con esos pecadores no le dos aleluya y jesús le respondió qué que ellos no necesitaban doctores que no necesitaban esa medicina porque si tú vienes a cristo ya tú tienes que estar sano si tú estás en cristo y no estás sano tienes que volver a arrepentirte y someterte a dios porque jesucristo lo que hacía era predicando a esa gente porque por eso cristo vino a la tierra amén él no vino gloria de los aleluya por lo que estaban sanos aunque lo que dicen que están sanos no están sanos amén porque pocas palabras son fariseos gloria de los aleluya este los fariseos lo que hacen es ponerle carga a otras personas cosas que ellos no cumplen gloria de los aleluya y jesús le dijo que ellos no están faltos de médicos pero estos sí están faltos de médicos como ahora mismo ya yo no estoy faltó de médicos porque porque ha recibido el perdón de dios y ha sido sano ahora no creemos porque ya es uno sano vamos a la iglesia buscamos la presencia de dios eso eso queda ahí no tenemos que predicar el evangelio de cristo el evangelio que es un cristo que te perdona por tus pecados un cristo que restaura tu vida gloria de los aleluya porque porque cuando jesús mandó a los discípulos a llevar este mensaje él no lo mandó para para samaria y para esos lugares que ya sabían de de dios gloria de los aleluya él no lo mandó a los pecadores que le llevarán estas palabras a los pecadores para que para que esos pecadores fueran revivido fueran sanos gloria de los aleluya como un día nosotros fuimos sanos por qué porque porque si tú eres cristiano tú tienes que estar predicando le y llevando a la nueva a los que no conocen a cristo a los pecadores por eso es que este mateo 10 8 habló sobre esa palabra gloria de los aleluya santo y tenemos que pues dar por gracia lo que por gracia recibimos qué bonito es cuando tú le hablas una persona que todavía esperanza y esa persona recibe esa palabra fue como muchos de nosotros hablamos de la historia de de jonah y decimos wow jonah desobedeció a dios dios lo mandó para ninive y cogió una barca hacia taxi gloria de los aleluya y predicamos esa palabra pero nosotros somos igual somos como jonah jonah como él estaba salvo él no le importaba de más nadie yo sé que que para donde dios mandó jonah para ninive imagínate claro que va a coger miedo es como el que es de puerto rico o o de méxico o de colombia que te mande para un residencial con un caserío a predicar la palabra muchos dicen yo no voy a estar ahí chacho me matan y y muchos no van a predicar los caseríos porque porque tienes el mismo problema de jonah y después te atreves a predicar de jonah porque no te vas a predicar a los caseríos porque tienes miedo que te maten ese fue el mismo miedo que estuvo jonah pero que pasa ahí es que dios quiere que te meta a darle vida a los que están muertos a sanar a los enfermos gloria de los aleluya a expulsar esos temores de esos cuerpos pero no nos atrevemos por lo bien que predicamos la historia de jonah gloria de los aleluya pero nuestro trabajo es que cuando nosotros nos convertimos a cristo y dios nos liberta y y y nos preparamos tenemos que ir a buscar esas almas gloria de los aleluya queremos estar en cuatro paredes esperar todos los días a las siete y la iglesia adorar a dios mientras todo el día no te sale un gloria de los aleluya y va más vacío que una botella cuando la fabrican antes de echarle el el líquido o lo que sea ahí la hay a darle adoración a dios vacía gloria de los aleluya santo no tenemos que que predicar el evangelio en tiempo y en fuera de tiempo gloria de los aleluya esto no es en cuatro paredes algunas veces nos creemos que esto es en cuatro paredes si en cuatro paredes siempre ofendiéndose uno al otro en contienda cuando ya tienen que 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 están sanos como jesús le dijo a los discípulos que estaban criticándolo porque estaba sentado con los pecadores él no estaba calentándose con los pecadores él estaba llevándole una palabra a esas almas que la necesitaban y ustedes que es para que estén ya sanos y estar con jesús también predicándole esas almas estaban criticando a jesús gloria de los aleluya santo algunas veces nos creemos que estamos salvos porque predicamos en la iglesia porque cantamos en la iglesia y como dije estamos en la iglesia siempre en contienda uno al otro peleando uno a los otros y así nunca se van a gestorar gloria de los aleluya así vamos a estar como los discípulos estaban entiendes cuando llegaba el tiempo malo unos dejaron a jesús otros lo negaron entiendes uno lo vendió gloria de los aleluya estamos enfermos estamos enfermos cuando necesitamos estar sanos un hermano te hace algo gloria de los aleluya escúchate en mateo 18 15 dice y si tu hermano peca ve y depréndelo a solas escuche si te escucha has ganado a tu hermano pues lo que pasa el hermano hace algo y no somos quienes de llamarlo llamarlo en privado rápido en vez de de gestar algo lo que hacemos es que pegamos a hablar del hermano y pegamos a a menospreciar al hermano gloria de los aleluya sopa que estamos aquí para jaitar al hermano o o o para matar al hermano tú no sabes cuánto trabajo le costó a dios traerle ese hermano a la iglesia a esa arma perdida que estuvo perdida por muchos años y tú por tus acciones y no saber cómo llegar al hermano en privado por tus acciones ahora esa arma ese hermano se aleja y dios y dios va a llevar a la cuenta a uno por la arma de ese hermano porque como nosotros eran los pecadores eran los muertos ahora somos vivos pero no sé si estamos vivos o están vivos porque huele como que están muertos gloria y dios aleluya porque como dice si tu hermano peca ve y reprende lo a solas si te escucha has ganado a tu hermano pero lo primero que es que si tu hermano peca venga a llamar al mundo a todo el mundo el hermano se entera que pasó se aparta y me visa para el mundo wow que duro trabajar toda tu vida para lograr algo vamos a ponerle ejemplo un tornado una tormenta tanto que esa persona trabajó por 20 o 30 años para poder tener esa casa ahora viene una tormenta y un tornado en cuestión de segundos se perdió todo pues tenemos que tener cuidado que no seamos un tornado y lo que le costó a Dios tanto para poder traer esa alma para hacer salvar a nosotros por nuestras naciones la dejamos de los caminos de Dios gloria aleluya la palabra también dice en en Lucas vamos a ver Lucas 6 29 al que te hiriera en una mejilla el que te dé una bofeta dice préstale también la otra para que te dé otra bofeta algunas veces nos ofenden y rápido tomamos acción cuando tenemos tenemos que ser pasivos somos hijos de Dios tenemos que ser pasivos si te dan una bofeta deja que te den otra en otro lado gloria aleluya como dice préstale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegue significando que si te quitan la capa la túnica déjasela gloria aleluya a cualquiera que te pida darle y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también hacer vosotros con ellos algunas veces este nosotros queremos que Dios tenga misericordia con nosotros pero nosotros no tenemos misericordia con nadie algunas veces hablan de ti tú hablas de ellos te ofenden tú los ofendes eso no es de Dios gloria a Dios aleluya santo y como queréis que hagan los hombres como con vosotros así también hacer vosotros con ellos porque si amáis a los que os aman que mérito tenéis porque también los pecadores aman a los que los aman y si hacéis bien a los que os hacen bien que mérito te tienes porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis aquellos de quienes esperáis recibir que mérito tienen porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otros otro tanto además pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos ser pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso gloria de los aleluya santo algunas veces hacemos algo por una persona y queremos algo a cambio gloria de los aleluya o hacemos algo por una persona la palabra dice que que lo que tú vayas a hacer algo en secreto y el padre te recompensará en público algunas veces hacemos favores y lo sacamos en cara gloria de los aleluya y eso no es de dios porque como pudimos ver ahí lo que leí con esta la misericordia dios no no nos saca en cara que cuando nos llegamos derrotados muertos aceptamos a su hijo jesucristo y nos libertó de todos esos demonios de todos esos vicios nos dio gozo y él él no no lo sacas en cara es lo que dice pues el que recibe al hijo jesucristo es perdonado pero como dice la palabra que cuando uno viene a cristo no es la criatura es las cosas viejas pasaron ahora aquí todas son hechas nuevas y vivir conforme a la voluntad de dios gloria de dios aleluya hay que tener misericordia porque porque hay que llegar a esas almas que necesitan una palabra como un día yo me encontraba en una celda mira la misericordia de dios tan grande que ese mismo día él puso a un cristiano en esa celda que no tenía que estar en esa celda pero como podemos ver en la historia de pablo y sila gloria a dios aleluya santo que dice pablo y sila cuando estaban presos cantaban irnos a dios escuchen y creo que cuando cantaban irnos a dios gloria de aleluya pablo y sila no tenían que estar en esa prisión gloria de aleluya pero dios va a llevar a cristianos a prisiones pero por un propósito ahora mismo hay cristianos presos por el propósito de dios gloria de aleluya dios llevó a ser cristiano ese día esa prisión y como decía pablo y sila cantaban himnos a dios y escuché un tejemoto que las puertas de la cárcel se abrieron escuché y y las puertas de la cárcel se abrieron gloria de aleluya y el que estaba velando a los presos estaba dormiendo y cuando se levantó cuando vio la 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 abierta se asustó y creo que se quiera quitar la vida pero pablo dijo que no que están todos ahí porque esos presos no le importaba que la celda estaba abierta para escaparse ¿por qué? porque estaba Cristo gloria a Dios aleluya santo porque lo que necesitaban era ser libertado gloria a Dios aleluya santo ese día hasta el guardia de esa prisión fue libertado de esas cadenas que lo ataban gloria a Dios aleluya y todos esos presos no les interesó que la puerta de la de la prisión de la celda estaba abierta ¿por qué? porque llegó Cristo aleluya y le rompé esas cadenas que lo ataban en el alma por eso la palabra dice no tema al que quita la vida del cuerpo tema al que quita la vida y después es echada al infierno gloria a Dios aleluya santo tremenda historia pablo y sila le le dicen esa historia poderosa muchas veces la haremos y no la entendemos por qué no se escapó y por qué los presos no se escaparon en la prisión hay muchos delincuentes pero porque fueron libertados y ese es el propósito de nosotros no importar en qué prueba nos encontremos porque no porque seamos cristianos no vamos a pasar por prueba no vamos a pasar por momentos difíciles de nuestra vida vamos a pasar por pérdida de nuestros familiares vamos a pasar por tiempo que que nuestra salud va va a ser tocada gloria dios aleluya porque traigo esta palabra porque gloria dios aleluya porque algunas veces nosotros nuestra salud algunas veces por como vimos la vida del pasado maybe en los sitios que trabajamos que no eran saludables para nuestra salud me vi trabajamos de mal maybe los vicios que estaban el alcohol dicen que que las cosas las decisiones que tú tomas ahora no te afectan ahora pero te afectan en un futuro solo que me tú estás haciendo ahora mal me evita afectar en un futuro en un par de años de ahora y nos preguntamos por qué algunas veces nuestra salud afectada pero a mí no importa que mi salud esté afectada por qué porque estoy libre mi alma está libre si hoy dicen vienen a buscar tu alma por lo menos tu alma está libre y te puedas ir para el cielo gloria de aleluya porque hay muchos que tienen miedo perder la vida física pero no tienen miedo perder la alma porque no conocen a cristo pero cuando tú conoces a cristo si te llega la muerte hoy gloria de dios aleluya yo sé que no es fácil ir si tienes hijos una esposa irte de este mundo teniendo los hijos chiquitos teniendo una esposa pero si es para salvación de tu alma para salvarte amén gloria dios aleluya vamos a ser como pablo y sila que cantaban himnos a dios gloria dios aleluya cuando tú buscas a dios cosas grandes suceden aleluya aunque hagan terremotos aunque tú estés pasando por momentos difíciles en tu vida gloria de aleluya no importa porque tienes el espíritu santo el consolador por eso a paul y sila no le importó que las puertas se abrieran y no le importó escapar gloria de aleluya se quedaron ahí porque sabían que habían personas dentro de esa prisión que necesitaban ser liberados algunas veces porque estamos en prisiones maybe económica o física o están pasando por momentos duros nos queremos libertar a otras personas gloria de aleluya y dios nos sanó nos levantó entre los muertos y nos dio vida y los que tenían lepra los sanó gloria de aleluya los que estaban endemoniados los liberó ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo esto no se trata de grandeza a jesús cuando andó en estas viejas no le importó de grandeza es lo que importó cumplir la voluntad de dios y era derrotar a satanás para que nosotros hoy pudiéramos tener perdón y ser libertados ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo que jesús gloria dios aleluya santo hay muchos pastores muchas congregaciones que están poniendo la mirada solamente la grandeza en las cosas terenales en templos grandes gloria de dios aleluya si podemos ver que jesús si él iba al templo a aprender de la palabra y eso pero él también predicaba la palabra a los gentiles gloria de dios aleluya como nosotros gloria de dios aleluya dios tu misericordia y nos dio salvación y tenemos que dejar ese egoísmo algunas veces predicamos buscar las cosas de heredos primero y todo ser añadido pero es buscar las cosas terenales y si no busca las cosas que haría primero gloria de salen y está buscando lo tergenal están muertos porque te vas a enfocar en lo tergenal y para lo que dios te llamo no va a funcionar las almas van a seguir perdiéndose porque algunas veces como yo hablaba en el anterior del video que muchos de nosotros predicamos y pastores y todo que que los miembros dejan a dios por los trabajos pero pastores usted nunca se ha mirado y se ha puesto a analizar que usted ha dejado de hacer la voluntad de dios también y enfocarse más en las almas que que las cosas materiales en tener templos grandes si dios no llevó para tener templos grandes mira todas las ciudades en el mundo templos grandes de mahal y estos están vacíos soy yo voy a afanar a construir un templo grande cuando quiero construir un reino llegar a esas almas predicar la palabra porque lo estamos enfocando más en quien tiene la iglesia más grande en que tiene los fondos más grandes y la tristeza es si tienen fondos grandes por la iglesia vacía porque porque hay pastores que no le están llevando palabras a sus ovejas y por eso que están perdiendo los dejan hacer lo que les dé la gana gloria dios aleluya después que traigas el diezmo te exprimimos hay que empezar a esas almas que dio a la iglesia restaurarla con paciencia amor porque porque si no no lo hace se van a perder algunas veces vemos estas iglesias grandes con miles de miembros y las criticamos pero maybe hay diez mil miembros pero hay cien sanos nosotros tenemos iglesia de cien miembros y maybe hay uno o dos sanos porque porque tenemos que poner nuestra mirada en la palabra de dios y sacar nuestra mirada del hombre que alcanzó porque porque si dios nos llamó dios nos supe a nuestras necesidades gloria de aleluya santo es una tristeza que que hay gente que se congrega y y dice que están salvos pero esto no se trata de que tú tengas una posición de que vale la pena que tú tengas una posición que tú tengas título pero las almas no están llegando a cristo cuántas almas están gloria de aleluya jesús estamos salvos gloria de aleluya porque porque me dio una persona en nuestro camino que dios envió para que diera una palabra para restauración de tu vida pues tenemos que ser y tener esa misericordia de restaurar esas almas gloria de aleluya porque qué triste es que tú vayas a trabajar y cuando llegue el fin de semana tu mujer te dice hay que pagar los bien y lo único que te ganaste fueron 10 pesos ahora te pregunto cuántas almas tú has ganado cuántas almas tú has restaurado gloria de aleluya porque porque no tenemos amor no tenemos misericordia somos como el hermano del hermano código gloria de aleluya que no estaba contento que su hermano volvió que no somos como onás que vayamos a predicar la palabra y esas gemas sean salvas como nada no quiso pero Dios es más fuerte y lo envió y llevó esa palabra y esas personas se salvaron gloria dios aleluya santo gracias a dios por esta palabra amen yo no hablo por mí lo que yo hablo es porque dios me lo da gloria de aleluya yo prendo este celular para grabar si dios me da un tema para hablar gloria dios aleluya dios el que pone las palabras en mi boca amen yo siempre le digo adiós que pase carbón encendido sobre mis labios como hizo con isaia santo dios me los bendiga a todos esos hermanos que son cristianos que no tienen misericordia dile a dios que te ayude dile que te llene de su amor gloria de aleluya de su misericordia dile que que te de el espíritu de él el perdón gloria de su aleluya que te enseñe a perdonar como él te perdonó y ahora tú no quieres perdonar y no quieres tener misericordia gloria de su aleluya y a los que no conocen a dios que puedan tener un encuentro con jesucristo y entregar su vida a jesucristo para que sea restaurado y ya no sea muerto sea vivo gloria de aleluya que puedas aceptar a jesucristo como tu salvador y llegar a una iglesia para que te puedas restaurar para cuando te restaure tú puedas ir y gestar a otras personas y llevarle esta palabra gloria de aleluya gracias a dios por esta palabra por este privilegio gloria de aleluya gracias por la misericordia que ha tenido con nosotros gloria de aleluya gracias jehová en estos momentos nos despedimos por el nombre de tu presencia en el nombre del padre del hijo y la comunión del espíritu santo amén yo me los bendiga gracias